Interpretaremos a continuación Música y silencio, de José Ramón Hernández Bellido. Música y silencio se sumerge en la tradición de marcha profesional jerezana que el maestro de esa ciudad, Germán Álvarez Beigbeder, instauró en la primera mitad del siglo XX. Recogimiento, serenidad, con una cuidada armonía y equilibrio tímbrico, esta marcha quiere reflejar la pasión de la Semana Santa de Astorga en una mezcla estética de profundidad y sentimiento contenido. José Ramón Hernández Bellido es compositor y director de orquesta nacido en Jerez de la Frontera. Alumno del compositor Manuel Castillo ha sido premiado en varios concursos de composición nacionales e internacionales con obras de cámara y sinfónicas. En la actualidad es director del Conservatorio Profesional de Música de Jerez. 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 Música de Jerez.